¿Cómo ser un agente de bienes raíces exitoso? Ser un agente de bienes raíces exitoso está relacionado directamente con la cantidad de esfuerzo que le dediques. Cada región tiene diferentes requisitos para los agentes de bienes raíces, así sigue cuidadosamente las instrucciones específicas para el lugar donde vivas. Para alcanzar el éxito siendo agente de bienes raíces necesitas perseverancia y personalidad. Al mantenerte conectado con todos tus clientes pasados y presentes, y al comprometerte con aprender a largo plazo, puedes alcanzar nuevos niveles de prosperidad como profesional en bienes raíces. Parte 1. Conseguir la licencia. 1. Averigua las normas para obtener la licencia en la región donde vivas. Cada lugar tiene diferentes requisitos para ser agente de bienes raíces con licencia. Busca en línea o ponte en contacto con una agencia de corredores en tu área para determinar qué requisitos de educación y de licencia existen en la región donde vives. 2. Prepárate para el examen de bienes raíces. Estudia los temas que se incluyen en el examen de bienes raíces para prepararte. Muchas compañías ofrecen servicios de preparación para el examen, pero puedes tener éxito estudiando adecuadamente por tu cuenta. Conoce bien los tipos de contratos de bienes raíces. Listados exclusivos, abiertos, netos, entre otros. Repasa el vocabulario de bienes raíces. Existen muchos términos específicos para las negociaciones de bienes raíces. Lee lo más que puedas sobre el proceso de compra y venta para aprender la terminología. Entiende las leyes fiscales relacionadas con bienes raíces. Familiarízate con las relaciones fiduciarias y las obligaciones de divulgación. Busca un centro cercano donde puedas examinarte e inscríbete para el examen. Por lo general, el examen tiene un costo y se revisan los requisitos en la mayoría de los lugares. Cada región tiene una junta independiente que otorga licencias a la cual debes contactar para conocer los detalles específicos del lugar donde vives. Dependiendo de la región donde tengas pensado trabajar, pueden existir diferentes requisitos para obtener un seguro o una licencia. Consulta con la Asociación Local de Bienes Raíces para ver qué requisitos existen en esa región. Parte 2. Crear una red. 1. Conviértete en socio de un agente registrado. La mayoría de las regiones requieren que los nuevos agentes trabajen con los agentes registrados durante una cantidad mínima de tiempo. Durante este tiempo, trabajarás para ti mismo de todos modos, pero los agentes nuevos trabajan bajo la sombra de una agencia de corredores antes de poder expandirse y ser completamente independientes. 2. Considera el área donde trabaja la agencia. Averigua si la agencia se especializa en la compra o en la venta. Averigua los beneficios que la agencia les proporciona a sus agentes. 2. Desarrolla una lista de contactos. El éxito de ser agente de bienes raíces depende de la red de contactos que se tenga. Conectarte con una amplia red de personas para tener referencias te ayudará a crear nuevos contactos. Usa un software de gestión de clientes para mantenerte al día con tu lista de contactos y no olvidar a nadie. Pídeles referidos a los clientes. 3. Patrocina algunos eventos locales. 3. Crea un sitio web y ten presencia en las redes sociales. Conéctate con las personas que no están en tu círculo inmediato de contactos, acercándote a las masas a través de las redes sociales. Crea páginas en las redes sociales dedicadas a tu negocio de bienes raíces. Agrega en Twitter los listados y algunos consejos sobre bienes raíces cuando los encuentres. 4. Observa lo que dicen o hacen los demás en las redes sociales para promover las oportunidades de negocios nuevos. Publica tus listados y formas de buscar otros listados, como los enlaces a MLS, en tu sitio web. Mantén al día tu biografía y tu historial de ventas en tu sitio web. 4. Sé extrovertido y amable con todas las personas que encuentres. 5. Tu personalidad afectará fuertemente a las personas con las que interactúes. 6. Asegúrate de que tus clientes se sientan especiales, dándoles toda tu atención cuando estés con ellos. 7. Siéntete cómodo explicando los términos de los contratos a las personas que no estén familiarizadas con el mercado de bienes raíces. 8. Interactúa con las nuevas personas de la comunidad para crear nuevas conexiones. 9. Escucha a los clientes y atiende sus necesidades. Parte 3. Promocionarte. 1. Establece un calendario para buscar clientes. 10. Dedica un tiempo cada semana para obtener nuevos clientes potenciales, haciendo publicidad por correo electrónico o llamadas telefónicas. 11. Tómate un tiempo para anunciar tus servicios en lugares pequeños como cafeterías o puntos de encuentro comunitarios. 12. Si bien comprar listas de clientes potenciales puede desarrollar negocios nuevos, los clientes potenciales más productivos provienen de las interacciones directas. 12. Participa en la comunidad. 13. Mantente actualizado sobre los cambios o mejoras en el mercado teniendo presencia en la comunidad. 14. Asiste a los festivales locales. 15. Patrocina a escuelas locales y a equipos deportivos. 16. Preséntate con los vecinos. 16. Ten presencia virtual. Asegúrate de mantenerte en contacto con los compradores potenciales en el mercado virtual actual. Muchos compradores hacen búsquedas exhaustivas en línea antes de contactar los listados. Haz que tus listados se destaquen, usando la tecnología para mostrar las propiedades en línea. 16. Crea recorridos virtuales en 3D a las casas de tu listado. 17. Publica visitas en vídeo caminando por las casas de los listados. 18. Incluye fotos en cada publicación de un listado. 19. Mantente en contacto con los clientes antiguos. 20. En general, el 75% del negocio para los agentes de bienes raíces proviene de las referencias. 21. Asegúrate de no perder las oportunidades de nuevos negocios por ignorar a los clientes antiguos. 21. Envíales una cesta de bienvenida después de la venta. 22. Llama a los clientes uno o dos meses después de la venta para darles seguimiento y asegurarte de que estén satisfechos. 23. Envíales un boletín informativo anual a todos los clientes antiguos. 24. Las referencias pueden aparecer varios años después de haber tenido relación con un cliente. 25. Véndete. 25. Como agente de bienes raíces, venderte a ti mismo es tan importante como vender la propiedad. 26. Esfuérzate por crear conexiones con las personas primero y luego querrán comprar o vender su propiedad contigo. 26. Parte 4. Continuar aprendiendo toda la vida. 27. Rodéate de profesionales de bienes raíces. 28. Al hacer conexiones con la gente de la industria de bienes raíces, tendrás una red de profesionales de los cuales podrás obtener los listados. 29. Mantén una red sólida interactuando con todos los agentes de bienes raíces que puedas. 30. Únete a las asociaciones de agentes locales y nacionales. 31. Conéctate con un mentor para hacerle preguntas y comparar ideas. 32. Usa los comentarios que te dé el cliente para ajustar tu enfoque. 32. Asiste a los seminarios. 33. Muchas agencias y asociaciones de bienes raíces ofrecen seminarios sobre los aspectos de las negociaciones de compra-venta o contratos. 34. Inscríbete para asistir a varios seminarios cada año para mantenerte al corriente de las nuevas estrategias de mercado y para contactar con las demás personas de la industria. 35. Observa el mercado y las tendencias del vecindario. 35. Los mercados de bienes raíces cambian constantemente. 36. Debes conocer los factores que afecten los precios y la disponibilidad de tu localidad. 37. Mantén una base de datos de las ventas recientes en el área para conocer los precios comparables. 38. Mantente informado sobre el valor de las viviendas y las tendencias en algunos vecindarios específicos. 39. Observa las clasificaciones de las escuelas y evalúa las puntuaciones para compartir esta información con los clientes. 40. Bueno amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X. 40. Suscríbete a nuestro canal y dale manito arriba. 40. Hasta pronto.